¡Gracias! Esta será su habitación esta noche. Que descansen en paz. ¡Guau! ¡Nuestra habitación! ¡Guau! ¡Esto es genial! ¡Es enorme! No sé, Pardo. Este lugar me da miedo. Tranquilo, Pan Pan. Solo es tu imaginación. ¡Este lugar está de fábula! ¡Gracula! ¿Eh? Solo es mi disfraz. Es un hot dog. Ya lo hablamos. Vayamos a la cama. Te sentirás mejor en la mañana. ¡Ah! ¡Un hombre lobo! Ah. Solo es un lobo. Quizá Pardo tiene razón. Bien. Todo está bien, Panda. Todo está en tu cabeza. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hermanos! ¡Oigan! ¡Ve a una momia! ¡Oigan! ¡Ah! 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 ¡Miam, miam! Hola, Panda. ¿Qué hay? ¡Chicos! ¡Están bien! Creí que se los habían comido. Solo fuimos por bocadillos. No existen los monstruos. No seas paranoico, Panda. Luego vas a decirme que hay un monstruo justo detrás de mí. Y que tiene unas garrotas. Y unas alas horribles. Y que tiene una boca asquerosa así. Y que gruñe horrible. ¿Fuiste tú, Panda? Oh, está bien. Entonces debe ser... ¡Un monstruo! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Aléjense! ¡No dejaré que nos lastimen! ¡Rompas en caso de vampiro! ¡Oigan, deténganse! ¿Qué están haciendo? Estos monstruos viven conmigo. No dañaría ni a una mosca. Solo mírenlos. Lo siento. Creí que querían comernos. ¡Ah! Estos monstruos no comen osos. Yo prefiero la pizza. Y yo solo como bebés humanos. Bueno, ¿y por qué nos perseguían? Queremos adoptarlos. ¡Guau! ¿En serio? ¡Esto es el mejor Halloween de todos! ¡Oye! ¡Me falta mi tarea! Panda, uno más uno, dos. ¡Lo siento! ¡Dó! ¡Ahú! 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 Gracias.